Música Música Niña de los ojos verdes, no me mires que me matas, tierra no por caridad, te vas a abrazar mi alma, eres mi dulce beso, eres mi dicha y el canto, y te quiero tanto y tanto, ya no te puedo olvidar. Y te quiero tanto y tanto, ya no te puedo olvidar.